Vamos de nuevo Buenos días muchachos ¿Listos? Cinturones de seguridad Vamos ¿Listo Leonardo? ¿Listo muchachos? ¿Listo producción? Vamos, al aire Vamos de nuevo Buenos días muchachos ¿Listos? Cinturones de seguridad Vamos ¿Listo Leonardo? ¿Listo muchachos? ¿Listo producción? Vamos, al aire Vamos de nuevo Buenos días muchachos ¿Listos? Cinturones de seguridad Vamos ¿Listo Leonardo? ¿Listo vamos? ¿Listo muchachos? ¿Listo producción? Vamos, al aire Señoras y señores Amigos de San José de Cúcuta El departamento norte de Santandar Y la zona de frontera Bienvenidos a Cero Censura Bien lunes 24 de mayo del 2021 Cero Censura por TV Cúcuta Y TV Cúcuta Plus En vivo y en directo Recorriendo la frontera Hoy iniciando desde el intercambiador vial De la terminal de transporte Que ya se encuentra bloqueada Después del anuncio de los taxistas De la protesta En el día de hoy Después de 15 días De la última protesta En donde aseguran No se les ha cumplido Con sus peticiones En cuanto a la exigencia De operativos fuertes En contra de la piratería Aquí se mueve De esta manera La terminal de transporte Es en vivo Y en directo Ya está bloqueada El acceso a Cúcuta Desde la ciudadela De Juan Atalaya Los motociclistas Los vamos a ver en vivo Están subiendo Sus motos Por el andén Para poder acceder Al centro De la ciudad Mientras el punto De llegada Desde Atalaya Hacia Cúcuta Se encuentra bloqueado Por cuatro taxis Que están Que están atravesados En la vía Estamos en vivo Y en directo Nos vamos a bajar A hablar con los Manifestantes Con los taxistas Y también Hay un aviso Que dice Paro Nacional Del gremio de taxistas Como ustedes Lo pueden ver La parte superior Del intercambiador Que conecta El CERTOC De Sevilla Con la avenida Octava Que da acceso Al centro de la ciudad También se encuentra Bloqueada Buenos días Amigo Siguen Pasando las motocicletas Por encima Del andén Y aquí hay una cantidad Importante De Transeúntes Que han tenido Que hacer transbordo Es decir Los bucetas Que ya no volvieron A bajar Desde la ciudad De Juan Atalaya Dejan sus Pasajeros Aquí En este punto De bloqueo Y la gente Tiene que caminar Hacia la diagonal Santander Para continuar Su recorrido En otro vehículo Hacia el centro De la ciudad Amigo ¿Hacia dónde va? Hacia la primera ¿Hacia el centro? Hacia el centro ¿Qué le dijeron ahí? No, que No hay paso ¿Qué opinas? Que apoyar todo Pero tampoco así Ok Y es que Esta jornada De protesta Se está dando En momentos En que en Colombia Hay indignación Con los bloqueos viales Por cuanto ayer Se registró la muerte De un bebé En la vía Buenaventura Cali Un recién nacido Y ya se completan Dos bebés Muertos A manos De los bloqueos Y de la intransigencia De algunos manifestantes Sin embargo En Cúcuta Hemos visto Pasos Humanitarios Pero continúa La gente Pasando sus motos Vamos otra vez Al plano Derecho Ahora sí La gente se desesperó Y está pasando Las motos Aquí hay como Un conato De pelea Estamos en vivo Aquí en el sitio Hay un vehículo Tratándose De devolver Aquí la situación Es tensa La policía Corre Los motociclistas Se desesperaron Y están en Grupos grandes Atravesando Cuidado amigo Yo le ayudo acá Atravesando el andén Que es un andén alto La situación Se vuelve Caótica En este punto De la ciudad Recordemos En Atalaya Les recordamos Hoy aparte De los puntos Que ya les vamos A compartir De la protesta También inicia Otra protesta En pocos minutos Y en el sector De la redoma Del intercambiador Vial del palustre En donde Algunos ciudadanos Van a protestar Por el tema De los servicios Públicos Y por el tema De la estratificación Aquí continúa El caos Sobre todo Para los motociclistas Que A los cuales Les estamos sugiriendo Tomar otras vías Alternas Como la X roja Porque Esta vía Está taponada Pero Cientos de ellos Están pasando Por el andén Aquí hay un caos Grande A esta hora De la mañana La policía Trata de controlar Ahí vemos Algunos Taxistas Peleando Con las O discutiendo Mejor Con las autoridades Situación Situación compleja Que se presenta A esta hora De la mañana Estamos en vivo La gente Se dirige Hacia su trabajo Hacia su casa Y ya hay algunos Motociclistas Que están pasando Por entre los Taxis Para llegar Al centro De la ciudad Es una especie De paso restringido En donde La policía Logró Mediante el diálogo Hacer que algunos Motociclistas Pudiesen atravesar La vía Para evitar Los riesgos Que da Subir la moto Al andén Un andén alto Aquí en este sector De la capital De Norte de Santander Vamos a tratar De hablar Con algunos De los motociclistas Les confirmamos Hay bloqueo En este momento También En la vía Que comunica A Cúcuta Con el Zulia En la intercesión De los anillos viales Y la vía Al Zulia Acabaron de bloquear Aproximadamente Hace 20 minutos Y la situación Es compleja De movilidad En la ciudad De La Juana Atalaya Ya les vamos A decir Cómo amanecieron Los otros puntos Como el de San Mateo Que a esta hora Se encuentra Normalmente Aquí están Los taxistas Molestos ¿Qué es lo que Está pasando acá? Estamos en vivo Buenas Aquí van Los taxistas Ya no quieren Dar paso restringido Aquí estamos en vivo Aquí hay diferencias Entre los taxistas Unos quieren bloquear Totalmente Otros quieren hacer Pasos Temporales Buenos días Amigos El representante Alguien que pueda hablar Con nosotros Bienvenido De Cúcuta ¿Cómo se llama? Buenas Bienvenido a TV Cúcuta Está en conversaciones Ahí Me dice que Lo espere Un segundo Y aquí hay diferencias Entre los mismos Taxistas Unos quieren Taponar totalmente La vía Y no darle paso A absolutamente nadie Y otros Aseguran que sus colegas En otros puntos Están dando Pasos restringidos Como lo acabamos De evidenciar Hace pocos minutos En el sector De Pinal del Río Donde cierran El carril En una En una En un sentido O un pedazo Del carril Pero dan paso En uno de los Rincones de la vía Para que se mueva La misma Aquí están Ellos están Discutiendo Entre ellos Está tensa La situación A esta hora De la mañana Otra redoma Que amaneció normal Eso hoy tenemos Que reconocer La redoma De San Mateo Estuvimos hace Varios minutos Allá Y está totalmente Normal Hay movilidad Y volvieron a cerrar Los taxistas En este punto Otra vez Las motocicletas Al andén Están abriendo De a poquito Por pocos minutos Pero aquí ya Se acaba de bloquear De nuevo totalmente El acceso a Cúcuta Desde la ciudad De la de Juan Atalaya Están bajando Las personas Desde Atalaya A pie Ya las van a ver Ahí viene un grupo Grande de personas Bajando A pie Para llegar A sus trabajos Al centro De la ciudad Al sector Del terminal Y a los puntos Céntricos De la capital De Norte De Santander Aquí hay mujeres Policías Tratando de dialogar Con los taxistas Y así se encuentra La situación A esta hora De la mañana En vivo Viene una ambulancia Atención Viene una ambulancia Les estoy recordando Lo que pasó hace poco Vamos a ver Viene una ambulancia Les estoy acordando Lo que pasó ayer En Buenaventura Donde murió un bebé Viene una ambulancia Y los taxistas Se van a correr rápidamente Estamos en vivo Vamos a ayudar Aquí en la situación Muchachos Una ambulancia Hay que abrir La policía está ayudando También hay un carro Que parece contratista De una empresa estatal Vienen dos ambulancias Muevanse Por favor Ambulancia Si pasa por ahí Pasaron las dos ambulancias Se aprovechó Para que pasara Un grupo de motociclistas Aquí en la situación Aquí en la situación Extensa Aquí hay un grupo De vehículos Que intentan pasar Volvieron a bloquear Y aquí está Un tiro y afloje Entre conductores Policía metropolitana Y también Las personas De civil Que van para Sus trabajos Como ven al fondo Ya hay Forcejeos Empujones Entre motociclistas Y taxistas Una situación Compleja Con la que amanece Hoy la capital De norte De Santander En un marco Complicado Y el llamado También es al diálogo A la calma Vamos a arrancar El recorrido Muchachos Porque es que Toda esta protesta Social Todas estas aglomeraciones Están dando En el peor momento De la pandemia Y no tenemos Y no podemos Dejar de un lado Esta realidad Continúan Continúan los motociclistas Arriesgando Sus máquinas Sus vehículos Casi se cae Mucha tensión Volvieron a cerrar Y nos movemos Vamos a mostrarles En vivo En tiempo real Como se mueve la ciudad Miren la imagen Miren la imagen Que les vamos A mostrar arriba Si logran ver La parte superior Del puente Vamos con la cámara Uno Ven la parte Superior del puente Intercambiador De atalaya Desde aquí La vamos a mostrar Cuando Miren como hay policía Está complicada La situación Atención El puente También está encerrado Ustedes ven En la parte superior Hay policía Hay dos taxis Atravesados Y nos movemos A tomar la avenida Diagonal Santander Estamos en vivo Y en directo Hoy en Cero Censura Estos son los temas Para hoy En TV Cúcuta Escándalo En Chinacota Los hermanos Del alcalde José Luis Duarte Contreras Exsecretario de Tránsito De la ciudad En una familia política Que tiene un diputado Su señor padre José Luis Duarte Cercanos a Ramiro Suárez Y los encargados De firmar La concesión De tránsito Y la fotomulta De Cúcuta En un nuevo escala Que nos llamaron En un procedimiento De la policía Cuando su hermano menor Borracho Una vez más Protagoniza Nuevo escándalo Porque ya con esta Van dos problemas Con el mismo señor Está borracho Está peleando Ya ha peleado en dos partes Y nos vamos a meter En problemas Porque la gente dice Que como es el hermano El alcalde Nosotros no procedemos Bien acabamos de llegar Aquí a la zona De la terminal de transportes Acaba de darse Un nuevo bloqueo Aquí en plena Avenida Séptima A media cuadra De la entrada principal Del terminal de transportes Estación Cúcuta Aquí hay más de Ocho taxis Que acaban de bloquear La vida Atención En vivo Los taxistas Bloqueando La vía Aunque algunos Dan paso Registringido Ambulancias Al carro de prensa Vemos hacia la avenida Séptima Que ya hay una furgoneta Y varios vehículos Detenidos Estamos en vivo Y en directo Aquí en toda El sitio Donde se encuentra El CAI Del terminal El CAI móvil Del terminal Acabaron de bloquear La vía Estos taxistas Esta es la situación Que se presenta No hay paso Hacia el sector De la terminal De transportes Hacia Sevilla Atención Los vehículos Tomar vías alternas Porque la séptima Avenida séptima Acaba de ser bloqueado Como lo ven En vivo Y en directo Situación Compleja En movilidad Cuando logramos Confirmar hace pocos minutos Que ahí los representantes De los taxistas Se encuentran En este momento Los sindicatos de taxistas Sus presidentes En este momento Se encuentran En la oficina Del área metropolitana De Cúcuta Dialogando Negociando Con las autoridades locales Para levantar esta protesta En donde ha hecho Que Cúcuta Amanezca En un verdadero Complique O caos De movilidad A esta hora De la mañana Aquí hay policías Haciendo acompañamiento Pero repetimos Estos vehículos Están obstaculizando Ya La movilidad En el sector Los vehículos Se están Están tomando vías Alternas Y la séptima Está totalmente Paralizada No hay acceso A la terminal De transportes Y mucho menos A los puentes Que comunican Con la ciudadela De Juan Atalaya Y también Que comunican Con el sector De Sevilla Estamos en vivo En directo Vamos a tomar La avenida Diagonal Santander Cuando Les vamos A comentar También Hoy Hay noticia De frontera Cuando ayer En la locución Presidencial El presidente Nicolás Maduro Se refirió Y es el personaje Del día Hoy En TV Cúcuta Señoras y señores Apertura De frontera Este es el personaje Del día En Cero Censura Bien Nicolás Maduro Moros Es el presidente De la República Bolivariana De Venezuela Y se refirió En las últimas horas A la apertura De frontera Anunciada Por el gobierno Colombiano Pero dice Que para abrir La frontera Tienen que coordinar Los dos gobiernos Que la frontera Tiene dos países Obviamente Y a ellos No ha habido Acercamiento Entre el gobierno Duque Y el gobierno De Nicolás Maduro Lo curioso De esta intervención Es que Él dice Que debe coordinar Colombia Con Venezuela Para ponerse A anunciar Una apertura De frontera Esto no es Un tema unilateral Y en el fondo Tiene la razón No sacamos nada Con abrir la frontera Del lado de Colombia Si los containers Del lado venezolano Siguen Por eso Se hacen votos Desde la zona De norte De Santander Los departamentos De frontera Para que haya Algunos acercamientos Autorizaciones Para que Los dos gobiernos Puedan tejer Y dialogar Y negociar Para que se abra La frontera De manera comercial Como lo dijimos En exclusiva Porque hemos sido El único medio Que ha estado En algunas de esas reuniones Entre gremios De los 12 países Y altos funcionarios Del gobierno colombiano La apertura Se daría Eminentemente comercial Es decir Solo mercancía Solo gandolas Solo camiones Peatonal No Situación que se confirmó Hace pocos días Pero escuchen Lo que dice Nicolás Maduro Que el gobierno colombiano Tiene que coordinar Con el gobierno De Venezuela Para aperturar La frontera Pero que el gobierno Colombiano Busca incautos En el panorama Internacional Para quitarles dinero Incautos En el mundo Y uno se pone A analizar Los dineros Que ha entregado La ONU El gobierno Americano La Unión Europea ACNUR La Organización Internacional De Migraciones Y el gobierno Venezolano Está diciendo Que ese tema Fenómeno De la migración Lo aprovecha El gobierno Colombiano Para robarse Los dólares Y los euros Que mandan Por concepto De ayudas A los migrantes Venezolanos Un señalamiento Que nada ayuda Al proceso De reapertura De puentes Internacionales Pero por lo menos Se ve Una intención Del gobierno Venezolano Para Coordinadamente Como lo dicen Ellos Pues abrir La frontera Es decir Para hablarles Claro a los habitantes De frontera El primero de junio No se va a abrir La frontera Ese fue un anuncio Del gobierno Duque Pero Está muy lejos De que Los containers Por el lado Del gobierno Venezolano Se vayan a quitar Conclusión No va a haber Apertura De frontera Hasta ahora Hasta el día de hoy No va a haber Apertura De fronteras Por parte Del gobierno Venezolano Atención Que estamos en vivo Por la avenida Diagonal Santander Una de las Principales vías De la ciudad Que la cruza La divide De oriente A occidente Porque a la altura De la intercesión De Diagonal Santander Con avenida 0 Están bloqueados Estamos viendo allá Con la cámara 1 Ustedes van a poder Apreciar en unos segundos Bloqueada La Diagonal Santander A la altura De la calle 10 Parece que el bloqueo Es aquí adelante Llegando al sector De El centro comercial Ventura Plaza Compleja La situación de movilidad Hoy en Cúcuta Hemos visto también Como características De la mañana de hoy La movilidad En el centro de Cúcuta Es precaria Hay muy poco vehículo La gente no ha salido Esperando El desarrollo Del anuncio Del paro de taxistas Hay muy poco peatón También en el centro De la ciudad Miren Vamos derecho Estamos en vivo Hay un agente de la policía La calle 10 La calle 10 Se encuentra bloqueada Allá al fondo Vemos cerca Alventura Plaza Un grupo de taxistas Que acaban de bloquear Parece ser La Diagonal Santander Y también La avenida Gran Colombia Este paro de taxistas Ha sido más fuerte Que el paro de taxistas De hace 15 días Ellos siguen exigiendo Que haya operativos fuertes Y contundentes En contra de la piratería Y es que pasaron 15 días Y la verdad No se vieron Los operativos Ellos se molestaron Y en este momento Repetimos Están en reunión En el área metropolitana De Cúcuta Vamos hacia el sector De San Mateo Mientras A ver si logramos Superar Este bloqueo De los taxistas Afortunadamente Al carro de TV Cúcuta Le están dando Paso Estamos en vivo Atención conductores Estamos enviándole La información En tiempo real En nuestras cámaras Del Transmóvil 1 De TV Cúcuta Si ya nos autorizaron El carro escolta Muy amable hombre Así está la Diagonal Santander Complicada situación De movilidad Caos de movilidad En Cúcuta A manos de los taxistas Que siguen reclamando Garantías Porque ellos dicen Que están compitiendo De una manera desleal Ellos pagan Una cantidad impresionante De impuestos De planillas Y que los piratas No pagan absolutamente nada Y les quitan el trabajo Aquí está un bloqueo Muy fuerte Atención Ese bloqueo De taxistas En la Diagonal Santander A la altura De la Avenida Gran Colombia Está bloqueado Conductores La Avenida Gran Colombia Con Diagonal Santander Y también bloquearon La Avenida Diagonal Santander Aquí a la altura Del Centro Comercial Ventura Plaza Estamos en vivo Y en directo A través de Cero Censura Tres taxis Bloquean La vía está ahora Muchachos Vamos hacia San Mateo A cubrir el bloqueo Ayúdenos con el del centro Estamos en vivo TV Cúcuta Hay un grupo de taxistas Ellos se han venido Hoy con camisetas blancas Y también con camisetas Déjenme bajar Para hablar con ellos También con camisetas Amarillas De la Selección Colombia En señal de protesta Y es que estábamos Hablando de las cuentas De los taxistas Pagan planilla Una cantidad De seguros Una cantidad De requisitos Que piden Las autoridades Mientras que los piratas No pagan absolutamente nada Ellos se sienten En una competencia Desleal En donde no han podido Ejercer su trabajo De manera positiva Y eso los tiene Al borde De la desesperación Estamos en vivo ¿Algún Algún representante Que nos pueda hablar Muchachos? Allá El de camisa rosada ¿Cómo se llama? Vamos a buscar A Víctor Líder de la protesta Ustedes observan La avenida Gran Colombia Está bloqueada Conductores La gente ya Se está devolviendo Para la gente Que va al centro La avenida Gran Colombia Está bloqueada En sus dos sentidos Por estos taxis También la avenida Diagonal Santander Que da conexión Hacia el sector De San Mateo Y vamos a confirmar Los requerimientos Las exigencias De Víctor Víctor está dando Declaraciones allá Muchachos Nos pueden ayudar A mover el carro De la bandera Para llegar a San Mateo Gracias Estamos en vivo Aquí está Víctor Gómez Él es el representante O el presidente Del sindicato De Taxistas De uno de los sindicatos Más grandes De taxistas De la ciudad En este momento Está dando Declaraciones Algunos De los medios De comunicación Que han hecho presencia Pero aquí estamos En tiempo real Acerquen el Transmóvil Muchachos Que no se nos baña La señal Vemos también En bloqueo En el otro sector No vamos a ir por esto Porque vamos para San Mateo Hacia allá El otro sentido Miren ustedes En el sentido Oriente Occidente También están Los taxistas Bloqueando No hay paso Desde San Mateo Hacia el sector Del terminal En un bloqueo total De la avenida Diagonal Santander Vamos a hablar Con Víctor Gómez Víctor En vivo Para TV Cúcuta ¿Cómo ha estado? Ese es el representante De la asociación Sindical De taxistas Juan Carlos Bastos Juan Carlos Bienvenido A TV Cúcuta Nos dijeron Que temprano Había reunión En la área Metropolitana Hablado con las autoridades Y cómo se desarrolla El bloqueo A esta hora En Cúcuta No, la reunión No va a ser En área metropolitana Va a ser En la gobernación Estamos esperando Que el gobernador Del departamento Nos llame a reunión Estamos esperando Que nos llamen A reunión Porque Ojo, ojo Juan Carlos Vienen ambulancias ¿Cuál es la orden Para los bloqueos? Ellos mismos Se encargan De abrirles paso Ok, cuando llega Ambulancia La orden es Desbloqueen Todo fuerza pública Todos estos Tienen que Darles paso Nosotros Médicos Profesores A todos Les estamos dando paso Entonces miren Como ustedes ven En vivo En vivo pasan Las ambulancias Las ambulancias pasan Se les abre el bloqueo Y ellas pueden pasar Nosotros No le estamos Interrumpiendo El paso a la comunidad Venga Juan Carlos Para acá Las exigencias Ustedes pasaron 15 días Y los veo molestos Porque no vieron Ni un solo operativo Contra la piratería No, no, no Porque es que Están haciendo operativos La policía de tránsito Está haciendo operativos Pero como yo les dije A nosotros no nos afectan Los carros Que trabajan Después de las 8 de la noche Para los barrios Por puesto Porque sabemos Que la persona Que está trabajando Tiene si nos Dos mil pesitos Para ir En un colectivo Para su casa Eso no nos afecta A nosotros Lo que nos está afectando Es los carros Que están trabajando Por aplicación Como Indriver Tenemos más de Cuatro mil carros Trabajando en este momento Aquí en Cúcuta Hay cuatro mil carros En Indriver Hay cuatro mil carros Más encima Hay carros Con el letrero De salvaje Yo salvo vías Que eso es lo que Nos tiene más molestos Que estos letreros Los están usando Para la piratería Y es lo que Nosotros nos sentimos Inconformes Hay gente Haciéndose pasar Por médico Por enfermera Y son piratas Claro O sea Como ahorita En San Mateo Ganamos un señor Y le dijimos No es que es que Ella es la dueña del carro Y yo ya la llevo Para la clínica Le dije No las cosas No pueden ser así Porque la médica Es la que tiene el permiso No usted Bueno en este momento Usted tiene el reporte De todos los bloqueos Venimos del terminal Está bloqueada La bajada del Indio El puente El intercambiador vial ¿Cuáles son los puntos De bloqueo Para los conductores De Cúcuta Se enteren en vivo? Puente de San Mateo Anillo vial Pillar del río Escobal La reoma de la modelo Reoma de Berlinas Reoma de la reoma bonita El puente de la gazapa Como lo conocen El puente de la huarte Este Son 13 puntos Que están bloqueados Ya en este momento Todos están bloqueados Un bloqueo más fuerte Que el de hace 15 días Sí claro Porque es que tenemos Que tomar ya Más media más extrema Porque es que Así queremos Llamar la atención Y a la comunidad Le invitamos A que nos apoyen O sea No nos caigan a nosotros Como gremio Porque nosotros Nos estamos manifestando Por las cosas Que nos están afectando Así como se Salen a protestar Los médicos Los médicos salen Y tienen sueldo Los profesores salen A manifestarse Y tienen sueldo Nosotros los apoyamos A ellos Pero apóyenos en este momento Porque nosotros Así como estamos parando Estamos perdiendo En ese momento En Colombia Juan Carlos Hay un rechazo Al tema de los bloqueos Por lo que pasó ayer Con un bebé En la vía Buenaventura Cali Aquí la orden es Paso humanitario Habrá siempre En estos bloqueos Dentro de la ciudad Sí señor Mire ahorita En estos momentos Un señor Lleva a una señora Enferma Mire pase Le tenemos a los médicos Previo aviso De pasar A todo Por eso sacamos Ayer Un compromiso De quienes son Las personas Que pueden pasar En estos momentos Usted diga Mire traigo Esta persona Enferma Dele Todos los puntos Se comunican Y van a pasar A qué hora Van a levantar El bloqueo Y qué se espera De las autoridades Lo levantamos Cuando nos llamen Porque ya nos cansamos De que pongamos En 15 Y a volver a salir A paro Y las cosas No son así Porque desgastamos Nuestro gremio Desgastamos Nuestro gremio Entonces estamos esperando Es que nos colaboren En este momento En este momento Las autoridades Están en sus manos Que este bloqueo Se levante La pelota Está en la mano Del gobernador De Norte De Santander Silvano Serrano Y el alcalde De Cúcuta Jairo Yáñez Sí señor En las manos De ellos Está que levante El bloqueo Invitamos a la comunidad Que los critiquen A ellos No a nosotros Porque nosotros Estamos cumpliendo Con nuestro deber Que es la manifestación Pacífica No hay desmanes No va a haber Nada de alteración De obra pública Porque nosotros Estamos completamente Juan Carlos Con los bloqueos Y el problema Socioeconómico En este momento La gente ha rechazado Los bloqueos ¿Qué les ha dicho La comunidad? Sí, sí Mucha comunidad Está en contra del gremio Pero sabemos Que los que más Están opinando Ahorita en las plataformas Porque ya lo sabemos Son los in driver Ayer sacaron un letrero Los in driver Que usen las plataformas No usen el taxi O sea Invitamos a la comunidad En el tema De que Que si usted va En un carro particular Y en caso De un siniestro Dios no quiera Usted que va en válido ¿Quién le responde? Y invitamos también A la ciudadanía Que si tienen Y van en un carro De plataforma particular Demándelo por fiscalía Porque están prestando Un servicio Que no les corresponde Y esa persona No tendrá con que pagarle Y demanden al municipio Por no combatir La piratería En carros particulares Aquí está La posición De los taxistas A esta hora De la mañana En la avenida Diagonal Santander Que continúa bloqueada Vamos a caminarla Para mostrarles El otro punto De bloqueo En el siguiente Punto de bloqueo Donde repetimos Conductores Bloqueadas Las vías Principales De la ciudad de Cúcuta Hasta la avenida Séptima Que da acceso A la terminal De transportes Observen Como los ciudadanos Se encuentran También caminando No encontraron Transporte público Y la gente va caminando Hacia sus trabajos Esta es la situación Que se está presentando Y miren este fuerte bloqueo En el otro sentido De la diagonal Santander Aquí hay como 10 taxis Bloqueando la vía No hay paso Absolutamente nada Hay que decir también El comportamiento De la policía La policía se hace A unos metros De los bloqueos A metros De los manifestantes Pero Haciendo acompañamiento Sin generar Ningún enfrentamiento Ninguna discusión En un trabajo Muy profesional Que hay que Seguir reconociendo De la policía Metropolitana De Cúcuta En el manejo De la protesta Social Que hoy ya Completa Más de 26 días En Colombia Pero donde Después de que se inició Con la llamada Reforma tributaria Del señor Carrasquilla Que al fin y al cabo Fue el detonante De esta Hecatombe De bloqueos Y protestas En Colombia Pues Todos los gremios Han aprovechado Para mostrar Su inconformismo Los Mismos Taxistas Los transportadores Y en este momento También les confirmamos Que la vía Cúcuta El Zulia Está bloqueada Por los taxistas A la altura Del anillo vial Que une El occidental Con el oriental Estamos llegando Al semáforo De la avenida Diagonal Santander Con calle 11 Estamos enfrente Del restaurante McDonald's De la ciudad De Cúcuta Y este es el panorama No hay Ningún vehículo Está bloqueada Totalmente La vía Para la gente Que pasa San Mateo Hay paso No Acabaron de bloquear La calle 11 Muchachos No hay paso Hacia San Mateo Por ningún lado La diagonal Santander Está bloqueada En los dos sentidos Pero allá Si logran poner La cámara 2 Del transmóvil Miren como Acaban de bloquear La calle 11 Cerca del hotel Casino Internacional Es decir De la calle 11 Para ir a San Mateo O al sector De San Luis Tampoco Hay paso Estamos en vivo Y en directo Recorriendo Esta protesta Pasando por el frente Del Banco De la República Situación compleja De movilidad Y se espera Como lo anunciaron Los taxistas Hace poco En exclusiva Para TV Cúcuta Se espera La reacción De alcalde de Cúcuta Y gobernador De Norte De Santander Un panorama Complejo Para la ciudad En pleno Pico de pandemia Y en pleno Reactivación Económica Que también Hay que decirlo Va a afectar Muy fuerte Los bolsillos De los cucuteños Que están Bien emproblemados Con el tema Socioeconómico Y estas situaciones Agravan La situación De la ciudad Y los bolsillos De los habitantes De la ciudad De Cúcuta Estamos en vivo Y en directo Vamos a tomar San Mateo Para mostrarles Cómo está la redoma De San Mateo Hay algunos vehículos De San Luis Que se desvían Y pueden llegar A San Mateo Esta es una De las vías alternas Que pueden tomar Por el barrio La Riviera Para todos los conductores Si habría paso Por el barrio La Riviera Hacia el sector De San Mateo Estamos en vivo Y en directo Y vamos a aprovechar Para confirmar Con ustedes La cifra Del día Les tengo dos cifras Y tienen que ver Con COVID-19 Estamos viendo Un paso De vehículos Que vienen del sector De Los Caos Para llegar Al Palacio de Justicia Al barrio Colzac La Riviera Donde sí Hay movilidad Lo que están bloqueando Los taxistas Son las principales Vías arterias De la capital De Norte De Santander Aprovechamos Para conocer La cifra del día Bien preocupante Cifra del día En TV Cúcuta San Mateo Y a la derecha A la derecha Pinar del revista Ahí termina 309 contagios Solo ayer Domingo 309 contagios Nuevos De coronavirus En el departamento Norte de Santander Ayer Cuatro muertos Seguramente Hoy Atención Cúcuta Que mañana Estaríamos Pasando ya Mañana O el miércoles Estaríamos ya Pasando la barrera De los tres mil muertos En Norte de Santander Pero les quiero Mostrar las siguientes Fotografías De un operativo Que se llevó a cabo El sábado Anterior Aquí Por este sitio Exactamente Por el que vamos pasando Y se trataba De un operativo De la Agencia Nacional De Seguridad Vial Que fue aprovechado También por las autoridades De salud Para hacer Para hacer tamizajes De exámenes O pruebas COVID-19 Escuchen esta cifra Se hicieron Algunas carpas En la diagonal Santander Cuando estamos tomando El puente Elías Emesoto Atención Hay normalidad En este sector Afortunadamente Vamos a darle Una vuelta A la redoma De San Mateo Para mostrarles A los conductores Cómo está el acceso Al barrio San Luis Escuchen esto En este evento Que van a empezar A ver Este evento fue Y lo van a seguir Haciendo Porque es la primera Vez que hacen Exámenes Pruebas COVID-19 Nueve aleatorias A conductores Y peatones Pues instalaron Un grupo De carpas En la diagonal Santander Frente al Home Center Para hacer Campaña De seguridad Vial Pero también Las pruebas COVID-19 Escuchen esta cifra Agarraron 150 Conductores Conductores La cadena De San Mateo Estamos en vivo Hay normalidad En frente del comando De la policía Metropolitana De Cúcuta Para todos los Conductores Aquí hay Movilidad Y ya vamos Con los puntos De bloqueos Que anunciaron Desde hace Tres días Los taxistas En Cúcuta Tomamos la vía Al Club Tenis Para llegar A San Mateo Y mostrarles Cómo se encuentra Pinar del Río Nos vamos Con este cuadro Que enviaron Los taxistas Pero también Uno que envió Con la misma información La alcaldía de Cúcuta Ese cuadro Lo enviaron Los taxistas Dice Conozca los puntos En los que se encontrará Cierre de vías Desde las 6 de la mañana Tengo que decirles Que el cierre de vías No se dio desde las 6 Estuvimos a esa hora En diferentes puntos Y las cierres Se dieron A partir de las 7 Y 30 Aproximadamente De la mañana Algunos lados Cerraron a las 7 Y 15 de la mañana Redoma Kilómetro 8 Pinar del Río Y San Rafael Intercesión Peaje de Villa del Rosario Redoma del Escobal Ventura Plaza Como lo acabaron De ver Redoma Bonita Que es la redoma Conocida Como la del puente De Guadua El puente De la Gazapa Bloqueado también La cárcel modelo Redoma de la cárcel modelo La redoma de Berlinas Al Aeropuerto Internacional El anillo vial Rumbo al Zulia También está bloqueado En este momento La redoma De la terminal de transporte Como lo vieron en vivo En el inicio del programa Redoma de la X Roja Y redoma Del Club Tenis Vamos al Club Tenis A ver Si esta redoma Está bloqueada Estamos llegando en vivo Y en directo A este sector De la capital De Norte De Santander En vivo En el único programa En Colombia Que se desarrolla En movimiento Contándoles en tiempo real La situación de movilidad Orden público Las noticias Que reflejan La zona De frontera Estamos llegando A la redoma Del Club Tenis Hay normalidad Hasta este momento Vamos a ver Si hay bloqueo Atención Conductores Compartan esta transmisión Que estamos mostrándoles En tiempo real Como abastan las vías De nuestra capital Norte De Santander En unos segundos Vamos a hablar Con la gente De Atalaya Que organizaron El plantón Por la certificación Y por los servicios públicos Para ver Como se encuentra Esto es otra protesta Aparte De la de los taxistas Atención Podemos compartir Con ustedes Hay normalidad En la redoma Del Club Tenis Para la gente Que quiere Tomar la extensión De la avenida Cero Rumbo a Villa del Rosario Hay normalidad En la redoma Del Club Tenis Miren Hay un camión De la policía Policías aquí En el sector No hay bloqueo Hay normalidad Afortunadamente Pueden tomar ustedes Este sector Vamos a ver Vehículos Parece que está bloqueado Vamos a ver Si el puente Del acero Despacio Hay normalidad No, no, no Vamos a seguir hacia Ah, pero si hay Normalidad también En el puente Del acero En ambos sentidos Seguimos hacia Pinar del Río El puente De la avenida Cero Se encuentra Normal En vivo Esa es la situación De movilidad Aquí nos hace señas El policía Que despacio Vamos al punto Está cerrado Atención Nos dice el policía Nos dice el policía Que Pinar del Río Está cerrado Vamos a llegar Al punto De la noticia Estamos en vivo Y en directo A través De cero censura Antes de llegar A Pinar del Río Les entrego rápidamente Esta información Nos están llamando Desde hace varios días Desde San Cayetano Los ciudadanos Los habitantes De San Cayetano Municipio Y el área metropolitana Nos mandaron Estas fotografías Tan indignados Imagínense que ayer Había un evento Con el gobernador Silvano Serrano Y el alcalde De San Cayetano De vivo Cerró la vía Más dañada De irresponsable De Lambericas Cerró la vía Que está llena De huecos Y quería pasar Al gobernador Por la vía Que construyó Termotasajero Que está bien Pavimentada La que utilizan Las bolquetas Con carbón Pues la gente Está indignada Y taponaron La vía El día de ayer En el municipio De San Cayetano La vía principal De entrada De San Cayetano Se encuentra Destruida Y el alcalde Tratando De esconder Esa realidad Lo que habla Muy mal De la gestión Del alcalde Del municipio De San Cayetano Pues sus habitantes Se molestaron Y le bloquearon La vía Al gobernador Y le dijeron Gobernador Bienvenido A la tierra Del olvido Y el avivato Del alcalde De San Cayetano A esconder Los daños Del municipio Para tratar De mostrarle A la administración Departamental Que todo está bien Como el pibe Valderrama Llegamos A Pinal del Río Bloqueada La vía Vamos a ver En qué puntos Hoy en este recorrido También queríamos Mostrarles a ustedes Cuál es el comportamiento De los manifestantes De los taxistas En este caso Con las ambulancias Después de lo que pasó En Buenaventura Y Cali Con la muerte De un bebé recién nacido Hay indignación En Colombia Y aunque es válida La protesta social El tema de afectar La vida De las demás personas Es gravísimo Y está ocasionando Mucho rechazo De parte de la comunidad Que hay banderas De Colombia Está bloqueado El acceso Del puente Benito Hernández Hacia San Mateo Como lo ven Estamos en vivo Está bloqueado El acceso Del puente Benito Hernández Hacia el municipio De Los Patios También El acceso De Los Patios Hacia Cúcuta Miren ustedes Exactamente Nos hacemos ahí Para hablar Con algunos De los taxistas Estamos en vivo En directo A través de cero Censura Otro punto De bloqueo Este bloqueo Ha sido más fuerte Que el bloqueo De hace 15 días Seguimos insistiendo La recomendación Que le vamos a hacer Respetuosa A conductores Habitantes Es que Esperen en sus casas Esperen el desarrollo De la información Pendiente de TV Cúcuta Que les vamos a tener El pormenor De los bloqueos Y que Es mejor que salgan En horas de la tarde Que llamen a sus trabajos Porque la afectación De movilidad Es bien importante Buenas señores ¿Cómo están? Bienvenidos a TV Cúcuta El motivo de la protesta El motivo de la protesta Es la cuestión De la pertería Y las plataformas digitales Que nos están acabando Y al respecto El señor alcalde No ha tomado ninguna decisión También el asunto Del botón rojo Porque este año Ya nos han matado Cuatro compañeros Y no se han tomado Ningunas medidas Al respecto De la seguridad De nosotros Muchísimas gracias Seguridad Reclaman también Los taxistas El botón de pánico Cuatro muertos Por atraco En lo que va corrido Del año En el área Metropolitana De Cúcuta El tema De las plataformas Digitales Que ofrecen Sus servicios De transporte Público Y también El tema De la piratería Miren ustedes Miren ustedes Como está bloqueado El acceso De los patios Hacia Cúcuta En ambas vías La vía principal Y también El sector De la avenida Que conecta Con el hogar Santa Rosa De Lima Miren ustedes Pero sin embargo Con la llegada Del transmóvil De TV Cúcuta Empiezan a abrir De a poco Por algunos minutos Un pedazo De la vía Un carril Para que se Desembotelle Porque aquí Habían más de 40 vehículos Represados Empezaron a moverse Estamos en vivo Y en directo Abren Por minutos Paso restringido Abren un poco Por minutos Para desembotellar La movilidad De la ciudad Y vuelven A cerrar Pero hay que reconocer Que Esta protesta Ha sido Mucho más fuerte Mucho más fuerte Que la de hace 15 días Vamos a Vamos a tratar De hablar Se acercan un poquito Si no perdemos El audio Alejándome mucho Del Transmóvil Con algunos De los conductores Que aquí Con toda la paciencia Del mundo Se encuentran esperando Que les abran paso Estamos en vivo Muchachos Un permiso Buenas Hola muchachos ¿Cómo están? Buenas ¿Cuántos llevas acá? Buenos días Está hablando por teléfono ¿Cuántos llevan acá Esperando muchachos? 15 minutos ¿Cuántos? 15 minutos ¿Qué les dijeron? No, no han dicho nada todavía Esperando a ver Dejan pasar ¿Qué opina del bloqueo? No pues Ellos tienen derecho De protestar también Tienen derecho De protestar ¿Cuánto lleva aquí En el trancón? 7 minutos Vecino ¿Qué les dijeron? ¿Van a abrir ahorita? 15 minutos Dan paso ¿Eso les dijeron? Sí señor Ok, aquí hay más de 20 motociclistas Hay unos carros Represados Y un taxista Se les acercó Les dijo Cada 15 minutos Vamos a abrir Por espacio De 5 minutos Para pasar Y esa es la mecánica Que adoptaron En este punto Para no Mira aquí Vamos a movernos Nos movemos Porque van a abrir 5 minutos Vamos a registrar El momento En vivo Se fijan Ustedes Como abrieron De a poco Cada 15 minutos Abren Por 5 minutos El bloqueo De la vía Estamos en vivo Y en directo A través de TV Cúcuta Atención Van a abrir En este momento Se preparan Están moviendo El taxi Y van a ver ahorita La cascada De motocicletas Y vehículos Que va a pasar Por este punto En esta apertura Gradual Que hacen En este punto De La redoma De Pinal del Río Empiezan a pasar Las motos Miren ustedes La cantidad de motos Que estaban represadas Atención Conductores En los puntos De protesta No se han presentado Alteraciones Ni peleas Con la fuerza Pública Hay que reconocerlo Lo que si se han presentado Son trancones Pero parece Con mucha paciencia Los habitantes De la ciudad Esperan El bloqueo Esperan Que los taxistas Abran por 15 minutos Vuelven Y cierran En esos espacios De 5 minutos Aquí empieza a pasar El transporte público A esta hora De la mañana Es la situación Que estamos reportando En minutos El equipo periodístico De TV Cúcuta Sandra Núñez Estará recorriendo Los puntos de bloqueo Y llevándoles la información En tiempo real De cómo se mueve Cúcuta Y nosotros Al vivir esta experiencia En el día de hoy Les sugerimos A las personas Les sugerimos Que salgan en la tarde Pero que también En los puntos de bloqueo Los taxistas De manera positiva Están abriendo paso Por espacio De cada 15 minutos Aproximadamente Aquí ya han pasado Unos 60 vehículos Entre motocicletas Transporte público Carros particulares Es la situación Que se presenta Hoy en la capital De Norte de Santander Tomamos el puente Benito Hernández Para ver cómo está La movilidad De acceso al centro Por el barrio San Rafael Y seguimos llevándoles Las noticias Más importantes En la capital De Norte De Santander Así se encuentra La redoma de Pinar del Río Puerta de entrada A la ciudad de Cúcuta Jurisdicción del municipio De Los Patios Estamos en vivo Aquí hay policía Metropolitana de Cúcuta Policía de Tránsito Está también Los funcionarios De tránsito De la alcaldía De Los Patios Miren ustedes La imagen De los carros represados En el puente Benito Hernández Que van hacia Los Patios Hay una fila De aproximadamente 20 vehículos Esperando que les den El turno Para pasar Y de esta manera Los taxistas Taponan la ciudad Para hacerse notar Para hacer sentir Sus principales Reclamaciones Esperamos La reacción Rápida De las autoridades El diálogo Porque también Analizando el tema El taxista Se siente Afectado Económicamente Y también Se siente Con miedo Al no ver Políticas claras De seguridad Siguen exigiendo El botón De pánico Y aquí El área Metropolitana De cúcuta Tiene la pelota En su campo Como quiera Que es la entidad Estatal Que regula El trabajo De los taxistas Estamos en vivo En directo Vamos a tratar De comunicarnos Con la gente Del área Metropolitana Pero antes Les había dicho Cuando vamos a tomar La avenida Primera Estamos en vivo Vamos a tratar De hablar Con los manifestantes Del plantón Contra Los servicios Públicos Y contra La estratificación Estamos en vivo Y en directo Así Amanece La capital De norte De Santander La avenida Primera Hay normalidad Y recuerden No se despeguen En nuestra programación A través de TV Cúcuta Y TV Cúcuta Plus Nuestras periodistas Se van a desplegar Hoy durante toda la mañana Para llevarles Minuto a minuto En tiempo real Todo el panorama De movilidad Orden público En la capital De norte De Santander Gabriel Angarita Giovanni Hernández Richard Contreras Mayo Maña En el máster Dice Gracias por habernos Acompañado A veros mañana En vivo Recorriendo las calles Como el único Medio de comunicación En Colombia Que en tiempo real Te entrega La información De cómo amanece La frontera Muchas gracias Por habernos acompañado En esta ruta de hoy Nos vemos mañana Buenos días Para todos Dios los bendiga Vamos de nuevo Buenos días Muchachos ¿Listos? Cinturones de seguridad Vamos Listo Leonardo Listo vamos Listo muchachos Listo producción Vamos Al aire Vamos Al aire De nuevo Buenos días Muchachos ¿Listos? Cinturones de seguridad Vamos Listo Leonardo Listo vamos Listo muchachos Listo producción Vamos Al aire Listo 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 Gracias.